El tema de los presos políticos, prisioneros de guerra o prisioneros ilegalmente arrestados tal vez salga a la luz, prontamente debido a los múltiples programas de televisión en los cuales se ha tratado el tema de los 70, todavía no ha llegado a ese momento, todavía no ha llegado al momento que necesitamos que aflore y que se exponga para el público en general. Lucio Nass es como si fuera nuestro corresponsal en el campo de las cosas que pasan. Lucio, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, señor Koeman, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Igualmente. Lucio, ¿piensa más o menos de la misma manera estos programas de televisión que se han emitido últimamente reflejan lo que pasó en los 70, las versiones de ambas partes, pero no se ha tocado el tema de los presos políticos todavía? No, efectivamente, he visto algunos de esos programas a los que usted hace referencia, pero están hablando, únicamente me parece correcto que lo hagan, ¿no es cierto? Que no se ha tocado las víctimas del terrorismo, o sea, de todas aquellas personas civiles y uniformadas que de alguna u otra manera sufrieron las tribulaciones de ese flagelo que azotó a la República durante la década del 70. Pienso que debe darse el paso siguiente, es justamente a la que usted hace referencia a la situación de nosotros, los presos políticos de la República Argentina, privados y legítimamente de la libertad en distintas cárceles del país. Considero que ese va a ser el próximo paso y sería el más acertado. Exacto. Siguiendo con el tema de presos políticos, ustedes tuvieron la visita de Monseñor Casareto y de la doctora Cascabelos la semana pasada. En respecto, el día viernes, la semana pasada, se hizo presente acá en el penal de Seiza, en el que yo lo encuentro en cautiverio, la persona pasada en la que usted hace referencia, lo que no sabía es que la señora Cascabelos era doctora, era abogada. Claro, es abogada. Entre otras cosas, la doctora Cascabelos sufrió la pérdida de tres hermanos y ella en una... No, no lo escucho, perdón, en mente, no se había cortado la comunicación. Sí, decía que la doctora Cascabelos tiene algunas declaraciones interesantes, en las cuales que dice, la subversión me arrebató tres hermanos. ¿Eso fue un tema que ustedes tocaron? En efecto, la señora, bueno, eso alocució justamente a lo que usted se refiere, que tiene un hermano o dos hermanos desaparecidos, y que tiene una hermana que aparentemente habría muerto en un enfrentamiento con bolsas legales en el año 1976 o 77, integrante de la organización terrorista Montoneros. Ella manifestó eso y en su relato dijo que la intención era reconciliarse con la otra parte, o sea, reconciliarse con los tiempos de la Fuerza Armada y de la Fuerza Seguridad que habían participado de esa guerra contrarrevolucionaria. Me pareció acotable el experimento, si eso servía para obtura de heridas, para llegar a una reconciliación. Pero yo le expresé de manera personal de que para que eso sucediera, debían darse tres premisas fundamentales. Primero de todo, que la otra parte cesara ese plan sistemático de persecución y de muerte de ancianos en cautiverio, haciendo de recordar que hasta la fecha ya llevábamos 400 hombres muertos en cautiverio en distintas partes del país. Que mientras continuara esa persecución o esa condena de pena a muerte encubierta, táctica, no técnica, era posible una reconciliación. La segunda premisa era que las organizaciones terroristas que habían operado en el país durante esa década, especialmente Montonero y Erd, debían hacer un mea culpa sobre los crímenes que habían realizado, que habían cometido. Y la tercera premisa era saber qué habían hecho ellos con el dinero que se habían expoliado o habían robado, una suma aproximada a los 120 millones de dólares producto de los robos a bancos, a entidades financieras y en especial a los 1748 secuestros extensivos que se revisaron antes del 24 de marzo de 1976. O sea, específicamente durante el gobierno constitucional del presidente general Juan Domingo Perón, fallecido general Perón, seguido por su esposa Isabel Martínez. Bueno, esa tercera premisa yo consideré que eran importantes porque hasta el momento las organizaciones terroristas que habían sido representadas y habían ocupado sus integrantes cargos muy importantes durante la gestión anterior del kirchnerismo luego se referían al tema se habían victimizado pero también ellos se manifestaban como parceridos políticos porque así se expresan los jueces en sus resoluciones o en su fallo como parte de esta persecución. Y yo le dije saber que en derecho existe un término que se llama acto previo. El acto previo significa que cuando un policía percibe a una persona por un acto previo cualquiera sea cualquiera sea delicto de acción pública en este caso un robo un secuestro extorsivo o la colocación de una bomba lo partigue por su condición de delincuente para el caso de ellos por un agravante de delincuentes terroristas pero no por su condición política no se le pregunta a qué partido político corresponde o qué piensa de la política el acto previo es el medio por el cual se persigue a esta persona hasta lograr su detención y ponerlo a disposición de la justicia No sé si les doy claro lo que les estoy interesando Perfectamente ¿Cuál es la posición de Monseñor Casareto y cuál es la posición de la doctora Cacabelos? Bueno ellos lo escucharon con mucha atención la doctora Cacabelos me dio la razón de lo que yo le manifestaba y quedaron en volver en un tiempo prudencial no sé si dentro de 30 o 40 días porque la cárcel llegan a otra cárcel que es la cárcel recientemente abierta que es la de Campo de Mayo Claro en contrapartida a las premisas que usted solicitaba la doctora Cacabelos hizo alguna sugerencia de lo que ella hubiera querido o de lo que ella No, no, no no, no para nada le dio la razón y ahí terminó digamos el diálogo y se revisaron Correcto y Monseñor Casareto en este caso hace como de un enlace o él también tiene una participación en cuanto sería un enlace por parte de la iglesia a pesar que no sé qué representación puede tener dentro de la iglesia porque no la manifestó aparte porque él está retirado y entonces te conozco realmente cuál es el mandazo que tiene o a qué orden te responde ¿no es cierto? porque no olvidemos que la iglesia católica como reto de la indivisión es verticalista ¿no es cierto? y en este caso responderá el Papa Comprendo y bueno en este último punto entonces tenemos algún problema porque el Papa no se manifiesta con respecto a los presos políticos No, en absoluto nosotros no tenemos ninguna información digamos que a gente de que su actividad el Papa que haya referido o haya buscado algún medio de reconciliación o de finalizar con esta persecución sistemática como le dije anteriormente Claro Lucio le agradezco muchísimo la información y bueno estamos al habla próximamente No, al contrario el agradecido soy yo y muchísimas gracias por llamarme pasen muy buenas noches Ladies y gentlemen Elvis has left the building thank you and good night gracias y todas las 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 Gracias por ver el video.